De Don Quijote de la Mancha y de la primera parte de los poemas iniciales Diálogo entre Babieca y Rocinante Soneto ¿Cómo estáis Rocinante tan delgado? ¿Por qué nunca se come y se trabaja? ¿Pues qué es de la cebada y de la paja? No me deja mi amo ni un bocado Anda señor que estáis muy malcriado Pues vuestra lengua de asno al amo ultraja Asno se es de la cuna a la mortaja ¿Queréis verlo? Miradlo, enamorado ¿Es necedad amar? No es gran prudencia Metafísico estáis Es que no como Quejaos del escudero No es bastante ¿Cómo me he de quejar en mi dolencia? Si el amo y escudero o mayordomo son tan rocines como Rocinante ¿Cómo me he y de la mía? ¿Qué es la mía? Es que no como